Y yo me acuerdo que me vacuné en una campaña que era Yo pongo el hombro para mostrar contra todas esas supercherías, mentiras, inventos, basura, que la vacuna era segura, con mi propio brazo. Lo hice para concientizar, pasó en muchísimos lugares del mundo, pero bueno, no importa. Y los invité a los intendentes a que lo hicieran, y lo hicieron. Y en su pueblo, oficialistas y opositores del PRO, radicales, se vacunaron y tuvo un efecto. El efecto es que le ganamos a esa campaña de antivacunas. Y resultado de que le ganamos a la campaña de antivacunas, hoy, como corresponde, la vacuna es un bien escaso y preciado. Se quiere vacunar muchísima gente y está muy bien. Hace un tiempo parecía que con esa campaña, y era así, hoy todos los trabajadores de la salud prácticamente se están inscribiendo. Fue un proceso, fue un trabajo. Y nosotros lo vimos día a día, porque tenemos un sistema donde el que quiere vacunarse, entra, es un sistema igual para todo el mundo, entra y se inscribe. Entonces fuimos viendo cómo en cada paso que dábamos, en la difusión de que la vacuna era eficaz y era segura, había más inscritos. Y lo voy a decir así, cuando yo me vacuné, era un loco suicida que se inyectaba veneno para algunos. Para los mismos que ahora dicen que soy un vacunado VIP. Los mismos. Y lo mismo con todos los intendentes. Y no le importa que sea de su propio partido político. Porque es tan intensa la gana de hacer daño que ahí van. Y ponen todo en la misma bolsa, confunden todo. Entonces yo esto lo quiero aclarar y quiero reivindicar y volver a agradecer, aunque siempre dije fue una decisión personal cuando sirviera a todos los intendentes oficialistas y opositores que decidieron vacunarse para dar el ejemplo, para sembrar confianza y para terminarla con esa basura de campaña antivacuna que ya se va a estudiar en la historia este desastre que intentaron hacer. Ya se va a estudiar en la historia porque hay responsables. Es que en la provincia de Buenos Aires no hay ni vacunatorios ocultos ni vacunatorios privatizados. No hay. Vacuna el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de una página web a la que puede ingresar todo el mundo. Y los turnos se asignan a través de esa página web. Y ahora voy a hacer algunas aclaraciones más para que se comprenda bien cuál es el tema. Y además, nuestro objetivo es que nadie se vacune fuera de las prioridades. Ese es nuestro objetivo. Por eso, por eso, resalto la firme y rápida decisión de Alberto, de nuestro presidente, porque calificó el hecho y tomó una decisión para restaurar la confianza en el proceso de vacunación. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, tenemos recibidas 500.000 vacunas de la primera dosis y 160.000 de la segunda dosis. Y de esas 500.000 más 160.000, tenemos aplicadas ya 360.000 vacunas. O sea que estamos trabajando a un ritmo. Para que se den una idea, el día domingo estamos vacunando en esos centros que tanto han criticado, sábado y domingo. El día domingo se vacunaron 24.000, se administraron 24.000 dosis de vacuna. Y el día que más vacunamos, casi 30.000, 28.000. A ese ritmo venimos. Necesitábamos tener la vacuna, tenemos los inscriptos, tenemos los casi 400 centros de vacunación en 135 distritos, 307.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de habitantes, los que ustedes ya conocen bien. La provincia de Buenos Aires hace sus mayores esfuerzos para que nadie engañe, para que nadie mienta, para que nadie fragúe, para que nadie... Pero la verdad es que hay un momento donde podemos discutirlo, si conviene poner 5 controles, 10 controles, pero tenemos que vacunar masivamente a millones de personas. Y entiendo que algunos casos, bajo esta modalidad, van a pasar. Después puede haber otros que sean más sofisticados, que sea con el acuerdo de alguien del centro de vacunación, fragúan esta situación, y ya no es que engañan, sino como también pasa en el sector privado, en un boliche que lo dejan pasar a tal, porque es amigo de tal. Entonces, estas cosas, amiguismo, acomodo, puede haber. Hay que buscarlo. Primero hay que tratar de evitarlo a toda costa. Después buscarlo y después castigarlo. Pero comprendamos que son cosas nuevas, que hace poco para muchos esto era veneno y nadie se quería vacunar. Tenemos que seguir avanzando en los mecanismos de control. Hemos ideado nuevos mecanismos de control y de sanción. Invito a todos los intendentes, invito a la oposición, a buscar cómo podemos hacerlo dentro de la norma y sin poner en riesgo la campaña de vacunación, que tiene que ser veloz, que los controles sean los mayores posibles, pero a veces el control puede conspirar contra la velocidad. Y de nuevo, hemos ideado controles, hay que agregar más para que no pase ni uno. Perfecto, estamos de acuerdo. Cualquier cosa que se les ocurra, nosotros tenemos hoy en el 148 y en la página, cualquiera va a poder denunciarse, se vacunó a Funanito. Y lo digo así, pero en los pueblos se sabe además. Y llega esa información y lo expondremos y una vez que tengamos en claro un sistema también de castigos para esto, lo castigaremos. Porque lo que estamos trabajando es para que se cumpla en la Provincia de Buenos Aires la prioridad.